Yo familia, what's going on? Bienvenidos nuevamente a un video con Oscar Loaiza y en esta ocasión les tengo un video brutal, se trata de un unboxing de unos sneakers custom de Medellín, así es unos amigos que tienen una empresa que se llama Moon Art les voy a dejar el Instagram acá para que ustedes vayan y los vean, ellos son Mateo y Daniela son unos artistas completamente, es que es increíble, les voy a mostrar realmente que fue lo que crearon y vamos a hacer el unboxing completamente para mostrarles todos los detalles, ok? pero antes de continuar por favor no olviden de suscribirse a este canal, darle like a este video y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos recuerda que me encuentras en Instagram como arrobaoscarloaiza1111 y te puedes suscribir a mi podcast el Coffee Break Show en Spotify y Apple Podcast, ok? así que sin más preámbulo de nuevo le inicio a este unboxing bueno mi gente, que tenemos por acá? tenemos una colaboración, para mi es una colaboración, es totalmente una pieza de arte, de colección brutal, de que se trata? se tratan de unos Air Force One por Dior por Moon y que quiero decir yo, que quiero decir con Air Force One, Dior y Moon, ok? entonces, Air Force One es la silueta clásica de Nike realmente que la mayoría de nosotros, o si estás viendo este video seguramente te gusta esta silueta Air Force One, la silueta clásica que todos amamos, que todos nos guste que debemos tratar de tener en nuestro closet, en nuestra colección, ok? resulta que estos jóvenes de Medellín decidieron emprender y realmente crear su propia empresa y perfeccionar ese arte que tienen comenzaron realmente a customizar sneakers para sus amigos y familiares y resultó que les gustó tanto que se convirtió en un negocio y ahorita están pero muy, muy duros customizando ciertos sneakers ya se ha pedido, pero específicamente este que vamos a hablar es una colección que ellos sacaron unos Air Force One como ya les dije pero en cantidades limitadas son aproximadamente como 30, 32 si no estoy mal y resulta que acá tenemos voy a mostrarle la caja y vamos hablando un poco más de los detalles porque en los detalles está pero todo todo el sabor de esos sneakers y vamos a especificarlos un poco más porque estoy muy contento de poder haber adquirido uno de esos pares, ok? así que lo primero que ven ustedes acá esta es la caja en la que vienen es una caja de cartón pero un cartón bien rígido no es la caja original de los Air Force One es una caja que ellos realmente construyeron e hicieron específicamente para este diseño para este trabajo que tenían en mente entonces si la mostramos un poco por los lados podrán ver que en este lado dice producto colombiano si vamos a los lados acá hay un código de barras con la talla y en ese código de barras cada persona que adquiere el par puede ver un video especial para esa adquisición si lo seguimos volteando ustedes van a ver en este lado que dice Made in Medellín hecho en Medellín ese detalle también me gustó bastante aparte del otro que dice producto nacional aquí dice Made in Medellín que realmente ellos están ubicados en la ciudad de Medellín valga la redundancia y si vamos para la parte de arriba ustedes podrán ver mucho más detalle en la parte de arriba está el swoosh de Nike y ustedes ven que dice Dior y en la parte de abajo Moon en la parte de las esquinas también tienen unos toques bien bacanos la verdad que me gustan se ven un poco minimalistas y le dan un contraste realmente al diseño en la parte del centro cuando procedemos a abrir acá que incluyeron ellos aquí ven una bolsa ok ya vamos a hablar un poco más de eso un poco más de eso pero primero en el reverso de la tapa ustedes podrán leer y ver que se encuentra este mensaje que dice has adquirido el par número 2 de la colección Air Force One por Dior por Moon así es este es el par número 2 me siento orgulloso de poder tener este número de par el segundo que ellos crearon sigamos sacando un poco más las cosas que hay aquí hay un bolso que es de regalo de Resuvenator que es parte de lo que ellos incluyeron me parece muy bacano si continuamos acá les voy a mostrar detalles de cerca de la bolsa del papel la bolsa no el papel que incluye los sneakers con el logo de ellos que es Moon me parece muy bacano muy minimalista muy limpio diría yo ok entonces vamos a sacar el primero para que ustedes lo vean boom aquí lo tienen realmente este es el Air Force One by Dior by Moon como pueden ver un les doy aquí una vuelta en 360 para que puedan ver un poco en general pero vamos a hablar un poco más de los detalles y les voy a mostrar imágenes un poco más cerca para que ustedes vean con claridad de lo que estoy hablando listo entonces que tenemos acá ellos cambiaron completamente el color el color original es completamente blanco y lo que hicieron ellos acá es pintar ciertas partes ciertas áreas de olor gris claro que le da un contraste muy poderoso con el blanco y con el sus que viene en color negro y otros detalles en la parte del centro que simula el print de la marca Dior que ese era el fin que ellos tenían con esto en la parte derecha déjame ver si en la izquierda también no solamente en el par derecho en la parte de afuera tiene la firma de ellos de Moon la parte de adentro también es customizada tiene todo este interior en color gris y en la suela en la parte de adentro espero mostrarles un poco ahí más con detalle tienen también la firma y el sello de ellos ok otra cosa de los detalles que ellos me aclararon y es que los laces los cordones las agujetas son hechas por ellos mismos es un cuero 100% colombiano y los detalles son impresionantes si ustedes van a mi instagram arrojaoscarloaisa1111 van a ver unas fotos que tomé de los detalles de esta silueta y que es impresionante la verdad ok en la parte de la lengua el tongue en la parte de arriba también es una parte que ellos customizaron con cuero y dice Dior Moon pero hay un detalle en la parte de atrás de la lengua que dice producto nacional made in Medellín y ahí abajo dice también par número 2 o sea que en las lenguas como en la caja te especifica qué número de par es el que obtuviste o el que estás viendo en ese momento me parece una creación increíble o sea el trabajo que hicieron y según hablé con ellos eso o sea tardan meses semanas realmente en trabajar en cada uno de ellos y es que digamos que son 30 pares cierto digamos que son 30 32 pares pero uno piensa listo ok 32 pares listo pero es que no son no son 32 pares en sí son si digamos que fueron 30 pares serían 60 sneakers que obviamente que obviamente son dos entonces el trabajo es doble y es algo individual o sea brutal el sus que simula la textura el diseño de dior me parece también muy muy bacano con el borde un poco más grueso en negro yo creo que eso le da un no sé como un contraste muy muy bacano la verdad que estoy muy contento de haber podido adquirir este par esta silueta yo normalmente en mis tenis hoy talla 9 pero en Air Force One siempre es media talla así que si es la primera vez yo les recomiendo a ustedes si alguna vez van a conseguir su primer par de Air Force One si tienen la oportunidad de medirlo en alguna parte mídanselo para que ustedes vean realmente cuál es su talla pero por lo general como regla general en Air Force One vayan media talla menos de lo que ustedes son ok así que este es un 8 y medio de verdad que felicito nuevamente a Mateo y Daniela por esta creación por el trabajo que están haciendo me parece increíble trabajo hecho en Medellín colombianos es un orgullo también poder representar la ciudad y el país y tener un par de estos internacional brutal así que mi gente este era un unboxing que tenía pendiente por hacerles ellos también sacaron un merch que son unos shorts una camiseta un hoodie y una bandana eso está pendiente para que me llegue y junto con eso a sacar también varias fotos para mi Instagram así que pendientes a más fotos que voy a sacar en mi perfil de Instagram espero que realmente les haya gustado este video déjenme saber en los comentarios qué tal piensan de este custom de este trabajo que hicieron los de Moo Mateo y Juliana me parece muy brutal pero déjenme ustedes saber qué piensan en los comentarios listo y no siendo más mi gente muchas gracias por ver este video realmente que me hace feliz todas las personas que llegan con su energía positiva diciéndome muchas cosas buenas sobre los videos de verdad que lo aprecio bastante y por favor no olvides de suscribirse a este canal darle like a este video y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que vienen muchos más recuerda que me encuentras en Instagram como arroba Oscar lo vais a 1111 y no olvides de suscribirte a mi podcast el Coffee Break Show en Spotify y Apple Podcast ok y stay grateful manténganse agradecidos y nos vemos en un próximo video un próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.